La mentira echa publicidad, fotos de 12 casos de por internet que rozan lo absurdo publicidad. Para muchos críticos, hablar de marketing es hablar del arte de mentir. Y lo cierto es que esa premisa se cumple fielmente en algunos casos. Como por ejemplo, en los que protagonizan la galería de imágenes de este artículo. Donde la mentira se transformó en publicidad. Así lo constataron 12 compradores, quienes ilusionados por una publicidad en internet se vieron sorprendidos a la hora de abrir los paquetes que llegaron a sus casas. Y sorpresa, porque lo que terminaron teniendo en sus manos vistó bastante de lo que la publicidad ofrecía. Claramente, el producto no estuvo a la altura de las expectativas. Un envase de dulces que en el interior es hueco, una pastilla con tres envoltorios. Trozos de carne en una caja mentirosa y más, son las situaciones que destacan en la siguiente selección de fotos.